ingresa a mi escuela punto web punto edu punto ar hace clic en el botón iniciar sesión con tu cuenta arroba web punto edu punto ar y completa los campos una vez que hayas ingresado al sistema con el rol directivo hace clic en la opción matriculación que se encuentra a la izquierda de la pantalla desde este módulo selecciona la pestaña pase de año el sistema te muestra el listado de estudiantes matriculados por defecto verás a todos en condición de pasar de año es decir que solo debes seleccionar aquellos que estén en condición de repetir cuando finalices los estudiantes dejarán de verse en la pestaña pase de año y los encontrarás en inscriptos es muy importante que tengas en cuenta que para los estudiantes que pasan de un nivel a otro o ingresan por primera vez al sistema educativo de gestión estatal de la ciudad el proceso de matriculación comienza desde la pestaña inscriptos el sistema te muestra el listado de todos los estudiantes en sección a matricular elegí la sección correspondiente a cada uno de ellos cuando termines de asignar todas las secciones hace clic en el botón matricular así los estudiantes pasan de la pestaña inscriptos a la de matriculados donde podés ver a todos los alumnos matriculados en tu escuela en el caso que identifique es un error o simplemente quieras realizar un cambio de sección selecciona aquellos que debes editar y hace clic en el desplegable de la columna cambio de sección una vez asignada la nueva sección para cada uno de los estudiantes hace clic en el botón cambiar en caso de necesitar dar de baja un estudiante en mi escuela porque ya no asiste más al establecimiento dentro de la pestaña matriculados busca al estudiante en cuestión hace clic en el círculo con una cruz y darás de baja al estudiante el sistema te mostrará un cuadro con una lista desplegable donde tenés que seleccionar el motivo de la baja ten en cuenta que esta acción también la podés realizar con los alumnos que aparecen en la pestaña inscriptos en caso de tener que reflejar la salida de un estudiante en un establecimiento de gestión estatal de la ciudad y la matriculación en otro de gestión estatal de la ciudad es decir realizar un pase de establecimiento en mi escuela dirigite al módulo matriculación y seleccionar la pestaña solicitud de pases es muy importante que tengas en cuenta que este proceso comienza cuando el responsable del niño solicita una vacante en el establecimiento destino y con la constancia que se emite se dirige al establecimiento origen para la autorización de la salida de ese estudiante acá podés ver todas las solicitudes que realizó tu escuela y el estado en que se encuentran para generar una nueva hace clic en solicitar pase de estudiante ingresa el número de documento del estudiante y hace clic en el botón buscar una vez que lo hayas encontrado hace clic en los tres puntitos que se encuentran al lado de la columna año y selecciona solicitar pase en caso de que el estudiante no esté matriculado en ninguna escuela te aparecerá la opción obtener pase el sistema te muestra los datos del estudiante para que corrobores los mismos en caso de ser correctos hace clic en el botón solicitar en la pantalla de solicitud de pases se muestra el estado de todos ellos recordá que cuando aparece pendiente es porque el estudiante está en otro establecimiento y para avanzar en el proceso de pase dicha escuela tiene que aprobar tu solicitud cuando el estado de tu solicitud se encuentre aprobado por el establecimiento anterior podrás proceder a matricular al estudiante en tu escuela para finalizar el proceso de pase dirigite a la pestaña inscriptos elegí el estudiante para asignar la sección o el curso que corresponda y presiona el botón matricular por último verifica que el estudiante aparezca en la pestaña matriculados ten en cuenta que así como solicitas pases a otras escuelas otros establecimientos te pueden solicitar el pase de un alumno en este caso en el módulo matriculación seleccionó la pestaña aprobación de pases una vez allí hace clic en los tres puntitos que están a la derecha de los datos del estudiante podrás aprobar rechazar o ver el detalle de la solicitud recordá que por cualquier consulta podés escribirnos a soporte punto a mi escuela arroba web punto edu punto a